Villa Hermosa, Tabasco, 9 de agosto de 2012. En estricto apego a su responsabilidad como gobernador electo y a su compromiso con la seguridad y bienestar de los tabasqueños, Arturo Núñez Jiménez ha estado pendiente del desarrollo del huracán Ernesto, desde que tocó tierra en el estado de Quintana Roo hasta su paso por el territorio estatal. El mandatario electo expresa su disposición a colaborar en las tareas de ayuda a la población civil en caso de que resulte afectada por el fenómeno meteorológico, y está muy pendiente de las medidas de prevención que las autoridades estatales han tomado para afrontar esta situación de emergencia. Al mismo tiempo lamentó que el huracán Ernesto haya provocado, al tocar suelo tabasqueño, la muerte de dos personas. Una de ellas, un joven pescador de 17 años de nombre Francisco Javier Junco Montero. En ese sentido, Arturo Núñez expresó su más sentido pésame a los deudos y familiares de los dos tabasqueños que perecieron por causas directas o indirectas del fenómeno meteorológico por nuestra entidad, mismo que poco después del mediodía de este jueves había ingresado a territorio veracruzano. Finalmente, el gobernador electo dijo que seguirá pendiente de la trayectoria de Ernesto, pero sobre todo de la seguridad de los tabasqueños hasta que haya pasado la alerta y las autoridades correspondientes declaren que ya no existe peligro o riesgo para los habitantes del estado. ¡Gracias!